Para mí, siempre vamos a ser como en Jerez, un ponder, un rey, la reina, y nos van a mover donde ellos quieren mover, porque ese es el arte de actuación adentro de una película, especialmente de mucho dinero. Pero hay veces que hay gente que sobresube y son las estrellas del evento, y ellos pueden comenzar a decidir, pero si uno está dentro de una clase de arte como 007, todavía va a tener que hacer lo que el productor quiere decir con la clase de arte que está haciendo. Pero para mí no ha cambiado nada en el uso del actor adentro de producción alta, que cuesta mucho hacer. So, los latinos no han podido quebrar eso. Yo he visto, hay veces que usan actores que de veras piensan, como decían, think on their feet. Piensan cuando están parados y pueden aumentar y ayudar la producción. Pero esa clase casi siempre son producciones independientes. Cuando uno tiene 200 millones, 300 millones de dólares adentro de algo, te van a decir cómo vas a respirar, cómo vas a dormir, cómo vas a levantarte, qué vas a hacer en cualquier tiempo de tu vida, y cuándo tienes que estar en este lugar, y cuándo tienes que estar en este lugar, y te van a dominar total. Y hay unos que después de muchos años han hecho mucho dinero para el arte, ellos comienzan a decidir cosas. El artista tempramental se surge. Pero nosotros, los latinos, casi ahorita estamos como un embrio, estamos comenzando. Y somos bastantes ya, y estamos creciendo, pero para mí el futuro está en la producción independiente, que nosotros mismos podemos hacer, como ahorita Benicio del Toro está haciendo cosas, produciendo cosas. Selma Hayek está produciendo cosas. Yo estoy produciendo cosas. Puede ser que estamos actuando en ellos, o estamos dirigiéndolos, pero últimamente estamos produciendo. Y eso es donde va a cambiar mucho. Pero el arte, ya cuando uno tiene millones y millones y millones de dólares puestos adentro de algo, el que pone el dinero, domina todo. Y va a decirle, no, I don't care who you are, you're going to be told what to do. And you will be played like a chess, a piece of chess, whether it be the pond, or the king, or the queen, it's, you know, or the rook, or the castle. No matter what. No matter, you are, will be commanded by that money.